Hola mis seguidores, en este vídeo vamos a hacer el libro de la diversión de Martina. Tiene 189 páginas y la editora es Laia López, la editorial es a mi abuela que siempre creyó en mí y la parte que más me gustó es cuando Martina se fue con todas sus amigas a un bosque donde se encontró una avioneta abandonada, se montaron y la pusieron en marcha sin querer, se pusieron a volar sin saber cómo se vuela. Y bueno, yo lo recomiendo mucho porque te entretiene y te queda ahí un rato leyendo, que es muy bueno leer y entretiene bastante, cuenta unas historias muy graciosas. Y bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, ¡hasta otro día!